Sí, queremos estudiar, pero no tenemos dinero para comprar los útiles. Yo quiero que esto ustedes lo guarden para lo que es su estudio y lo que a ustedes les falte, porque también yo creo que les hace falta un uniforme, ¿verdad? Sí, uniforme, zapato, creo que no lo dejamos. ¿Qué onda, muchachas? Estamos aquí en la casa de Laura, pues la niña que nos llegó a pedir ayuda. Le tratamos uno de sus víveres, ¿verdad, muchachas? A ver si se encuentran. Vamos a ir a entregárselos, güero. Bueno, nosotros estamos aquí afuera de la casa de Laura, pues aquí vamos a lo que tratamos de sus víveres. Miren, ahí ayudan con la verdad. ¡Panamá, madre, ya! Cuidado, man. Vamos a ver. Vamos a bajar ahorita. Cuidado, pues. A ver si... A ver si los encontramos. Les tenemos otra sorpresa, muchachas. Buenas tardes. Bye. Buenas. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo estás? ¿Y por aquí? ¿Y tus hijos? ¿Ahí están? ¿Ahí están tus hijos? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí están todos? Sí, aquí estamos todos. ¿Ahí está Laura? ¿Hola, Laura? ¿Cómo estás? ¿Carlita? ¿Carla o va? Sí, Carla. ¿Laura, Carlita? Sí. ¿Cómo los mencionas? ¿Allá nos vieron? Sí. Chaban. ¿Qué tal, madre? Buenas tardes. Por aquí estamos, mire, luchando por la vida. ¿Ya vio? ¿Ya vio, verdad? ¿Ya vio? Sí, mire. ¿Ya vio lo que viene ahí? Hola, mira. Estamos muy agradecidos con ustedes. Los gemelitos. Hola, Carlita. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Sí, ahí está la Carlita. Bueno. Bueno. Me da tanta tristeza, tanta alegría de ver todo lo que están haciendo por nosotros, porque por la vida que estamos pasando, me siento muy feliz, muy contenta, porque nos están apoyando mucho, porque en la situación en que nosotros hemos pasado, esta pobreza no nos da para más. Por eso, por eso no me canso, decirle a usted, primeramente a mi Dios, no me cansaré de arrodillarme, decirle a mi Dios, gracias, porque de la mismisa muerte Él me ha sacado. Y a ustedes que me han ayudado, me han apoyado bastante. Y a todas las personas de aquí de esta comunidad que me han apoyado mucho. ¿Vieron el video de las personas de esta comunidad? Lo vieron. ¿Y qué hicieron? Pues mire, yo no sé cómo pagarles. Mira que ellos vinieron con vives. ¿Vinieron a apoyarles? Vinieron a apoyarme. En momentos que yo, mire, que yo no hallaba, me encontraba en un callejón sin salida. Ellos vinieron, me dieron para mis hijos. Me ayudaron. Uno es mi puño de maíz. Otro es uno de mis poquitos de viver. Me vinieron a apoyar. No me cansaré. Me siento contenta, feliz, porque no me han dejado. A todas las personas de esta aldea han estado conmigo en momentos difíciles. Doña Audilia, qué emoción, qué alegría verla. A usted contenta por lo que le han traído. De verdad que, pues, qué bueno, qué bueno que la comunidad los haya apoyado. Laura, ¿es cierto eso? ¿Los vino a apoyar la comunidad? Sí. ¿Les trajeron cositas? Sí. ¿Qué les trajeron? Sí. Les trajeron azúcar, fideos, frijol, arroz, sopas. Ah, les trajeron de todo. Está una mi bolsa para hacer atola los patones. ¿En serio? Ala, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, Laura, bueno, Carlita. Bueno, chiquitines, yo quiero comentarle, pues, que ustedes ya no van a tener que venir y ir a pedirle a la gente para que los humillen, ¿verdad? Ustedes, pues, de ahora en adelante, ustedes encontraron a unos padrinos que, pues, gracias a Dios los están apoyando y los van a apoyar, ¿verdad? Mientras, pues, ustedes se recuperan, ¿verdad? Sí. Yo quiero mostrarles a ustedes, el día de hoy, mira, vengan, vengan a verles. Vengan todos. Vengan, 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 acérquense. Aquí viene lo que son unos víveres, aquí viene un quintal de maíz. Yo quiero comentarle, doña Odilia. Odilia, tranquila, ya. Sí, me siento contenta, muy contenta. ¿Contenta? Sí, contenta, feliz. ¿Y su esposo trabajando? Él está trabajando. Ah, bueno. Él está trabajando. Bueno, quiero que, miren las cosas, no tienen un caso para meter las cositas, o una bolsa, o una bolsa. No, para la gana. Un baño, mamá. Qué alegre que les hayan apoyado, ¿verdad? Y, pues, la verdad que se escucha bien bonito eso. Sí, Carlita, ¿qué pensás tú de esto? Ah, pues, que estamos contentos. Que ya no estamos casi iguales como sufrimos antes con eso que nos han dado. Con lo que le dio la comunidad. O sea, que sí sirvió bastante el video. Bastante, bastante. Mire, como le digo, bueno, uno nos humillaba. Y dice que, mire, que bastante nos han apoyado aquí. Pero ya vio, Dios no los desamparó. No, nos desamparó. Pero mire, te que yo, en eso yo me agradezco mucho a la comunidad. Porque, mire, que cuando yo estuve en agonía, las personas, mire, de aquí, de aquí cerca, me sacaban. A tuto me entraban, a tuto me sacaban. Y así, mire, te que yo, 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 yo dije que me iba a morir. Dije que me iba a morir. Y así yo me postré en cama. De una vez postrada en cama. Porque, mire, que cargada me sacaban, cargada me entraban. Y yo, pues, le dije, le dije yo a él, yo, en las últimas, yo le dije a él que le encargaba a mis hijos. Que le encargaba a ellos nada más, porque qué más podían hacer conmigo. Y, mire, que hay tantas luchas, tantas luchas. Gracias a Dios, aquí estoy. Aquí estoy ya recuperándome, bendito sea Dios. Sí, me agarra dolor todavía, siento dolores. Pero el derrame, el derrame es tremendo. Es tremendo el derrame. ¿Derrame fue lo que le detectaron? Derrame me detectaron a mí. Y gracias a Dios, mire, que hay momentos todavía me agarra. Porque ahí me agarra, mire, que ahí cuando se me va la vista, pierdo la mente, todo. ¿No es diabetes lo que tiene usted? Mire, que no. Ya tantos exámenes, dicen que no soy diabética. No es diabética. No soy diabética. Y, mire, que, y dijeron los médicos que el derrame es lo que a mí me atacó. Y así, mire usted, pero yo le, realmente le doy gracias a mi Dios por todo. Porque Él me ha sacado de la muerte, donde yo ya, ya no. Yo, en la última, yo estuve en una camilla. Y las personas aquí me han apoyado bastante. Estuvieron conmigo, me velaban. Y me sacaban y así. Y yo le agradezco mucho a Dios y a ustedes que me están apoyando mucho, mucho. Porque miren que yo, yo dije, yo dije entre mí, yo ya no. Muy bien. Yo ya no. Y Dania Jiménez. Yo me imagino que está mal escrito o así será. Y Dania Jiménez, a reserva. Ajá. Ella mandó 760 quetzales. Se compró lo que fueron víveres que se gastaron 504 quetzales. Pueden sacar ahí sus víveres. Pueden sacarlos. Pásenlo ahí al bañito para que vean todo lo que les mandaron. Serían los chiquitines también ahí. Saquen el chiquitito. Ahí ya no hay una galletita. Ven, ahí ya papi. Esas son las galletitas. Y en otros fideos. Las galletitas, saquenlas ahí porque se pueden estripar y son bien aguaditas. Eso. Ahí está la leche. Miren qué leche. Sí, sí. Viene moj. Estaban tristes que no tenían. De moj. ¿Ah, sí? Viene espagueti, viene arroz, azúcar, frijol, más arroz, arroz y frijol, frijol y arroz. Ya no van a aguantar a mí. Manzanitas. Hay unas manzanitas ahí para que convivan. Otras casitas naturas. Chumín. Espagueti. Espagueti. Frijol. Frijol. Arroz. Café. ¿Contenta, doña Madilia? Feliz. Me siento muy feliz. Muy feliz. Ya no van a aguantar hambre mis hijos. Ya no van a tener que ir a pedir una libre frijol. Me siento muy contenta. Muy feliz. Bueno, quiero comentarles pues que... También hay el del... Eh... Ah, también se compró el maíz con esto mismo. Pues del maíz. Aquí va. Ajá. El maíz está a 225 el quintal. Le trajimos un quintal de maíz. Entonces... Eh... Y Dania Jiménez mandó 760. Se gastaron 225. Más 200... ¿Cuántos? En total 729. Más 500. 500, ¿qué? 4, ¿qué tal? Muy bien. Entonces le voy a entregar un vuelto. De esos 760 quetzales. 10. 15. 20. Y 30 quetzales vueltos. ¿Quieren decirle algo? Ah... Y Dania. Y Dania Jiménez. Ella las está viendo en este video. Muchas gracias por... Por ayudarnos con... Con eso. Que Dios la bendiga. Por... Por lo que nos ha mandado. Gracias. ¿Qué? Carlita. Pues gracias. Y que Dios la bendiga. Porque esto ninguno nos lo ha dado. Gracias. Gracias. Muy bien, Carlita. Yo lo que le digo a ella es... Muy agradecido. No me cansaré... De decirle gracias a mi Dios y pedirle... Que le le siga dando fuerzas. Salud. Que la siga cuidando. Porque está alimentando... A unos angelitos de Dios. Que ellos no tienen necesidad de sufrir. Ahora yo... Estoy muy contenta, feliz. Y le agradezco mucho. Mucho, mucho le agradezco. Y solamente doblaré mi rodilla... Para decirle a mi Dios que la cuide... Y que la bendiga. Carlita. Te afecta mucho esta situación, ¿verdad? Mucho. Carlita. Tú dijiste que... Que querían estudiar... Pero que no iba a ser posible esta vez, ¿verdad? Sí. Queremos estudiar, pero... No tenemos dinero para comprar los útiles. La verdad que la pobreza es duro. La pobreza es duro. Laurita. ¿Tú también quieres estudiar? Sí. Yo quiero estudiar y... Pues como dice ella, que no... No tenemos dinero. Por eso. ¿Y qué grado les toca? Ella se quedó... Todavía se quedó en quinto. ¿Y tú? En segundo. Ah, ella en quinto y en segundo. Sí, segundo. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece. ¿Y tú? Diecisiete. Pues... Hay que seguir estudiando. Los sufrimientos, miren que yo las puse todavía con lucha. ¿Tenés saben que uno de pobre es duro? Y yo las puse a estudiar y dejaba yo de comprar así cosas de mi ropa, así. Yo las compré sus útiles, todas las puse a estudiar. En eso nacieron mis gemelos, se me enfermaron y ya se me morían los gemelos. Ahí vino. Ya no pude darles el estudio. Ya no pude darles el estudio. Carlita, ustedes, Laura, ustedes, ¿sí quisieran seguir estudiando? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? ¿Los veo? Bueno, mira pues, el día de hoy yo les quiero comentar que Beatriz Osorio les manda una mochilita a cada una de ustedes. Y pueden agarrar, están iguales, solo el color. O sea, solo el color cambia. Miren ahí cuáles buscan. Y ella mandó mil ciento veinticinco quetzales. Entonces, se gastaron de las dos mochilas. Ay, se rompió. Doscientos diez quetzales. Doscientos diez quetzales de las dos mochilas. Doscientos cinco cada una mochilas. Entonces, les quiero entregar el resto de esta remesa que es de mil ciento veinticinco para que ustedes puedan comprar sus útiles escolares, inscribirse y comprar lo que les falta. Sí. De acuerdo. Sí. De acuerdo, Laura. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Les parece la idea? Ajá. ¿Sí? ¿Sí, Carlita? Bueno, Laurita, entonces les voy a entregar, yo creo que lo vamos a dividir, ¿verdad? Porque es para... Hay novecientos cincuenta y cinco. Yo creo, yo quiero que esto, pues, ustedes lo guarden para lo que es su estudio, ¿verdad? Y lo que a ustedes les falte. Porque también yo creo que les hace falta un uniforme, ¿verdad? Sí, uniforme, zapato, creo que no lo dejamos estudiar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividirle esta ayuda entre las dos. Cuatro setenta y cinco cada uno. Cuatro setenta y cinco cada uno, la calculadora humana aquí. Bueno, entonces te voy a entregar cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Aquí. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Son cuatrocientos setenta y cinco cada uno, ¿verdad? ¿Cuánto es? Entonces... Hay solo novecientos quince. Entonces serían... Son cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos... Cincuenta y cinco. Cincuenta y siete cincuenta. Ahí fallaste, chao. Ajá. Bueno, entonces aquí se tienen que dividir los... Cincuenta, cincuenta. Cincuenta, cincuenta. ¿Verdad? Entonces cuatrocientos cincuenta tienen ahí, ¿verdad? Ajá. Yo creo que pues esto, que le quedan los chiquitines, ¿verdad? Ahí es para los chiquitines, para que veasen ahí lo que quieran comprar. Bueno, entonces... De útiles yo me imagino que gastan unos doscientos quetzales en útiles, en cuadernos, en lapiceros, ¿verdad? Es que sí. Ajá. El uniforme con la tela y la hechura siempre. Yo voy a venir aquí con ustedes otra vez, y ustedes me dicen que les faltó, que les va a faltar, ¿de acuerdo? Pero ustedes se tienen que ir a escribir ya, ¿de acuerdo? Sí, porque ya la otra semana. Tienen que seguir estudiando. Sí. ¿Ellos todavía no estudian, va? Pues fíjese que en ese estado nos dice que... ¿Cuántos años tienen, pues? Tienen... van a cumplir seis. Ah, ¿ya entran a párvulos o a primeros? Ah, primero entran a siete años. ¿A primero entran a siete años? Ajá. Ah, bueno. Ah, pero con ellos es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente. Ajá.